El Comité Promejoramiento Vial de Tegucigalpa es un ente multiinstitucional de servicios públicos sin fines de lucro, de duración indefinida, con personalidad jurídica, con jurisdicción nacional, constituida desde el 31 de enero de 1997. El Comité tiene como objetivo velar por la seguridad del usuario, coordinar esfuerzos en temas de seguridad vial, promocionar la comodidad del usuario en transporte y promoción de proyectos viales. Algunos de sus compromisos que realiza el Comité Vial es asesorar a la municipalidad en asuntos viales, impulsar programas y proyectos que contribuyan al mejoramiento de la red vial, realizar campañas de concientización que permitan la conservación y restauración del sistema vial, mantener estrechos vínculos con instituciones gubernamentales y privadas que persigan fines similares, asesorar a otras instituciones públicas o privadas involucradas en la problemática vial. Recuerde, la seguridad vial, un problema de todos. Para El Volante, Gisela Jiménez.